Hola, mi nombre es Ismael Fuentes. Soy un artista 2D y 3D. Os voy a hablar de mi proceso pictórico y cómo me enfrento a una obra de principio a fin. Tras muchos años delante del caballete he ido prescindiendo de los elementos sobrantes para llegar lo antes posible al resultado que quiero obtener. Y pondremos en valor la mancha y la gestualidad. Haré una revisión teórica del color con ejemplos prácticos y demostraciones. Para ello, utilizaré el retrato como vehículo. Este me servirá para mostraros todas las herramientas y registros plásticos que suelo utilizar en mis obras y que pueden hacer que vuestro trabajo gane un valor añadido a ojos del espectador, independientemente del tema que elijáis. Y para finalizar, reflexionaré sobre el non finito, una característica que comparten todas mis obras y por qué con el tiempo me he decantado por este acabado. Espero que os guste y lo disfrutéis. Gracias.